Oye, cómics, pacífico pa'l mundo, el de las pistas sobre naturales, esto es pa' Colombia y pa' mi pacífico. Oye, 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 este es el canto que llama al amor, que llama a la vida, que invita a la paz, que trae al corinche a la tumba al sabor. Baca de lleno y folclor, este es el canto que llama al amor, que llama a la vida, que invita a la paz, que trae al corinche a la tumba al sabor. Esto es pa' mi barrio, esto es pa' mi gente presente, todo el pacífico se encuentra en la piel, donde las pistas se convierten en alegría, esto es un corinche traído de la tierra fría. Las razones del pacífico me corren por la pena, arte y cultura, muchas cosas buenas, la Colombia, pacífico, talento, buena música. Esto es pa' mi barrio, pa' mi pacífico, esto es pa' Colombia, para empezarse a bailar. Esto es pa' mi barrio, pa' mi pacífico, esto es pa' Colombia, para empezarse a bailar. Se formó el junte y el jengere, ay, móvete fue como vos sabés. Esto es pa' mi pueblo, que aunque sufriendo, siempre está pa'lante así como él. Báilalo, baila con choque el currulao, baila los zapasillos y abusao. Baila pacífico, baila chilimila, baila lo apretao. Este es el canto que llama al amor, que llama a la vida, que invita la paz, que atraya al corinche, la brumba, el sabor. Y carga veneno y folclor. Este es el canto que llama al amor, que llama a la vida, que invita la paz, que atraya al corinche, la brumba, el sabor. Y carga veneno y folclor. Esto es pa' mi barrio, pa' mi pacífico, esto es pa' Colombia, para empezarse a bailar. Esto es pa' mi barrio, pa' mi pacífico, esto es pa' Colombia, para empezarse a bailar. Conoce a tu vecino, dale una mano amiga, fortalece tus lazos, queriendo a tu familia. Estar con los amigos, hacerles un detalle, un acto de amor y de paz, a todos abrazarles. Ay, 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 en mi fuerza, en mi fuerza, en mi fuerza, en mi fuerza. Este es el canto que llama al amor, que llama a la vida, que invita la paz, que atraya al corinche, la brumba, el sabor. Y carga veneno y folclor. Este es el canto que llama al amor, que llama a la vida, que invita la paz, que atraya al corinche, la brumba, el sabor. El canto que llama al amor, que llama al amor, que llama al amor, que llama al amor. El de las pistas sobrenaturales Comunicarse, la agencia Rechopate Meterte, meterte para rentarte Meterte, meterte para rentarte